oportunidad y por la confianza yo quiero entrar de lleno verdad a estos pensamientos que el señor ha puesto en mi corazón para este día pero quiero que antes me acompañe a hacer una breve oración para que sea el señor el que el que hable padre en el nombre de jesús te doy gracias en este tiempo que tú me permites poder dirigirme a tu amada a tu novia para prepararla con esta porción de la palabra para que sea edificada señor por favor te pido que puedan ser edificados todos aquellos que le escuchen incluso señor cuando mucho tiempo después puedan reproducir esta prédica pueda llegar y ministrar la necesidad del corazón de cada uno de aquellos que en su momento la puedan ver y escuchar te doy gracias bendecimos la vida del apóstol sergio es toda su familia señor y de ese ministerio tan hermoso que tú le has entregado te damos gracias padre toma tu palabra y añade bendición a ella en el nombre de jesús amén bueno yo quisiera hablarles hoy como estamos en un año tan hermoso un año de reivindicación verdad y yo estaba hablando en la iglesia acerca del vindicador que el que nos reivindica para poder reivindicar a otros y eso se vuelve una cadena hermosa preciosa verdad al final todos vamos a ser reivindicados con esta cadena entendiendo que el principal propósito de una reivindicación es haber sido justificados que nos hagan justicia aún cuando no la merezcamos verdad yo quiero tomar basado en lo que quiero enseñar hoy prestado un esquemita que prestado del apóstol sergio a que me llamó mucho la atención de un tema muy lindo que él que él dio hace algunas semanas bajo el título la primera venida del señor yo no quiero hablar específicamente eso sino quiero tomar un trozo de este esquema para poder hablar acerca de ese de esa pequeña porción que habla el esquema y se ese es el cuadro que que él mostró en su momento y el señor la primera vez vino para todo esto verdad para recuperar lo perdido para servir para traer espada estoy leyendo de derecha a izquierda verdad a favor de las manecillas del reloj para recuperar lo perdido para servir para traer espada para hablar para juicio para traer fuego para salvar al mundo para enseñar para salvar almas para salvar los pecadores para llamar al pecador para conseguir esposa para vencer la muerte para proclamar para traer buenas nuevas para dar testimonio de la verdad y este que me interesa del que yo quiero hablar hoy para vendar a los quebrantados de corazón y como el señor jesús es nuestro vindicador que nos va a reivindicar porque él fue reivindicado por el padre entonces él esa esa labor extraordinaria de vendar al quebrantado el corazón bueno luego sigue para consolar para traer vida y abundancia y pues ahí es todo lo que dice este relojito verdad pero como le repito yo me quiero enfocar para vendar a los quebrantados del corazón todo lo que yo hable en este tiempo va a ser relacionado con el corazón entendemos entonces que el señor en su primera venida parte de lo que vino a hacer fue a vendar a los quebrantados parte de la reivindicación nuestra para que el señor nos pueda hacer justicia sin merecerla o sea que nos reivindique sin merecerlo verdad en realidad eso es realmente lo que tenemos que estar enfocados y en lo que es la esencia de la reivindicación entonces para que el señor pueda operar nuestra reivindicación a través del vindicador que es el señor jesucristo el cual fue reivindicado por el padre necesitamos tratar el corazón para que entonces entendamos porque hay muchas cosas que nosotros entendemos acá pero no las entendemos en el corazón verdad entendemos que no no tenemos que pecar y sabemos que no lo tenemos que hacer pero al final lo hacemos porque no ha venido el entendimiento al corazón sólo acá esto es más o menos como el ejemplo que yo pongo verdad que hay muchos anuncios publicitarios donde dice el segundo decreto tal y tal el consumo este el excesivo consumo de producto es dañino para la salud y la gente que consume ese producto entiende que es malo pero lo sigue consumiendo es decir lo entiende en la mente pero no lo entiende en el corazón el corazón es muy importante yo quiero hablar del corazón claro en un sistema en un en una medida espiritual porque obviamente yo no soy cardiólogo verdad entonces recuerde todo lo que vamos a voy a estar mencionando relación lo con corazón cada versículo que escuche corazón 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 todo en el corazón porque repito y lo voy a estar repitiendo a lo largo de este mensaje que nosotros para poder ser reivindicados por el vindicador el cual fue reivindicado por el padre necesitamos tratar un área muy importante en nuestro corazón según las cosas que el señor vino a hacer la primera vez y una de ellas es el corazón verdad el quebranto el corazón porque puede estar quebrantado puede estar traumado o una marca mala que se le hizo el corazón desde hace mucho tiempo incluso en el vientre de la madre y eso impide que nuestra reivindicación llegue porque en algún momento fallamos pecamos pero nos sentimos indignos como el hijo pródigo verdad e inmediatamente el padre dijo traigan vestido anillo y calzado antes de que éste conciban su mente en su corazón que es hijo de belial que es indigno así que rápido no perdamos tiempo para no permitir que aquellos que han pecado que han caído se sientan indignos y la reivindicación para ellos puede ser muy difícil dificultosa claro que para el señor no hay nada imposible desde luego entonces corazón quiero mostrarle estos versos en segunda de corintios capítulo 10 versículo 2 en la versión textual segunda edición porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos oiga que tremendo porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son sensatos recuerde todo es un problema del corazón esto puede ser un quebranto el corazón mire que tremendo lo que dicen acá porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos quienes son esos algunos los que se alaban a sí mismos porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos o sea ellos son todo ellos son su juez ellos son la medida nadie puede medirnos medirlos o sea ellos son quien por encima de ellos y acuérdense que eso fue lo que dijo luzbel verdad subiré Isaías capítulo 14 subiré en dijo en su corazón subiré me sentaré y seré como el altísimo como Dios que tremendo verdad luego en el versículo 18 dice pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el señor alaba todo es una cuestión del corazón necesitamos humildad para poder reconocer eso luego en romanos capítulo 12 versículo 3 dice digo pues por la gracia que me has que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno yo creo que tengo otra versión de este mismo pasaje y sí palabra de Dios para todos dice Pablo hablándole a los romanos por el privilegio especial que Dios me ha dado les pido que ninguno se crea mejor que los demás más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado cada uno todo es una cuestión del corazón el que piensa que es más grande que él mismo tiene un problema en el corazón y eso es una ruptura en el corazón que no impide que le impide perdón ver hay un abismo en el corazón que impide ver entonces parte de la reivindicación es que ese ese ruptura en el corazón Dios la sane a través de su palabra luego a tengo otra versión de este mismo verso perdón basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor que de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado siempre va a haber alguien mayor que nosotros nosotros no nos debemos de creer más que alguien ni menor que alguien ni superior a alguien ni inferior a alguien sino pensar de nosotros mismos con cordura según la fe que nos ha sido dada Lucas capítulo 6 versículo 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno verdad porque porque en ese corazón ya ha sido sanado y ha sido vendado de ese quebranto y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca si el corazón está herido va a hablar para herir si el corazón está lastimado va a hablar para lastimar ya entonces necesitamos que el corazón sea sanado pero hay métodos para hacer eso si ese corazón no se sana no puede haber una reivindicación verdad si no hay arrepentimiento no puede haber una reivindicación si no hay un confesar de pecados no puede haber una reivindicación porque luego entonces tomamos las proclamas tan hermosas que el señor por su misericordia nos nos regala sus promesas y creemos claro el que la oye y la cree de plano pues pero hay requisitos hay requisitos verdad ahorita me viene a la mente también el apóstol está hablando acerca de la reivindicación del que desciende verdad hablando del que el que desciende al Jordán que tremendo verdad entonces hay otro puntito verdad el que quiere ser reivindicado tiene que humillarse verdad luego por eso nos frustramos porque porque no soy reivindicado porque no recupero porque no recibo un renuevo y porque no es un eslogan publicitario de una misión cristiana es una promesa del señor que está escrita en su palabra y la debemos de creer pero necesitamos eso es más o menos como no más o menos así como dice la palabra en proverbios el que confiesa y se aparta alcanza misericordia o sea que el que no lo hace no alcanza misericordia bueno luego en la misma el mismo verso en otra versión para que tengamos un concepto más amplio el bien que hacen los buenos viene de lo que hay en su corazón el mal que hacen los malos viene de lo que hay en su corazón corazón herido un corazón lastimado un corazón herido corazón roto sus palabras denuncian lo que hay en su corazón en la ntv dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón es un corazón sano pues un corazón que permitió que fuera reivindicado que se le hiciera justicia sin merecerla y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón y eso es una realidad aplastante para todos nosotros porque como hablamos es el estado de nuestro corazón hermanos en realidad bien tremendo entonces yo quiero hoy con la ayuda del señor del espíritu santo y de su revelación hoy poder dejarles a ustedes una porción de este tiempo que el señor en su misericordia me ha permitido para poder sanar el corazón y sabe cómo se sana el corazón se puede sanar de muchas cosas incluso hay que purificarlo también según santiago según colosenses pero lo que yo quiero transmitirles hoy es con la escritura en el corazón hay que escribir en el corazón cosas nuevas para que esa herida de hecho un infarto usted sabe que un infarto literal en el corazón es una herida en el corazón es el corazón fue lastimado entonces un paro cardíaco un paro respiratorio lo que conocemos comúnmente como un infarto es una herida el corazón es herido y por eso viene ese problema verdad el paro cardíaco el paro cardíaco entonces hoy vamos a escribir en el nombre de jesús en el corazón para que el corazón vuelva a su a su estado natural entonces antes de poder continuar y en explicarle a través de la palabra cómo escribir en el corazón cosas nuevas que están en la biblia desde luego verdad hermano quiero explicarle que la gente que no se deja escribir en el corazón la gente que que no deja que su corazón sea sanado es porque su corazón está es de piedra y yo quiero mostrarle así rapidito algunas cositas por ejemplo en exo 24 12 porque mire para que en el corazón sean escritos ahorita nuevas cosas para que pueda ser ser reivindicado no reivindicado el corazón sino el corazón tiene que ser sanado para que yo pueda ser reivindicado ya entonces necesita ser de carne sensible ser humilde entonces mire lo que dice exo 24 12 entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles aquí me deja algo la ley en el antiguo testamento la ley mosaica los 10 mandamientos porque entendemos que hay 613 ordenanzas pero el señor le dio a Moisés 10 10 mandamientos en estas tablas de piedra que el señor mismo talló que el señor mismo escribió de piedra antiguo pacto todo estaba escrito así en el verso en exo 31 18 dice y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios escritas con el dedo de Dios y usted se recuerda que Moisés quebró aquelas tablas que Dios mismo había tallado en el cielo y había escrito con su propio dedo por lo que usted ya sabe que pasó que el pueblo se corrompió cayó en idolatría y todo el asunto y Moisés las quebró capítulo 34 de exo el señor le dice ok vuelve a subir porque el señor Moisés intercedió por el pueblo porque le dijo déjenme que va a interceder por ustedes ante Dios y no que no los borre de su libro y el señor le dice le contesta bueno Moisés le dice señor perdón intercede ahí por él verdad no me borres de tu libro le dice verdad versículo 32 y después el señor le dice todo el que peque lo voy a borrar de mi libro y entonces empieza una intercesión ahí hermano y en el capítulo 34 le dice bueno vuelve a subir pues te voy a volver a los mandamientos pero ahora talla tú las tablas no las voy a tallar yo esa es una figura impresionante y dice la biblia literal que Moisés alizó las piedras y subió con una piedra o las tablas talladas de piedra de la tierra por así decirlo las en blanco por así decirlo eran como hojas de papel de la era de piedra verdad y subió y después el señor las volvió a dar pero ese sería motivo de una explicación muy linda pero el tiempo es es crucial verdad de Deuteronomios capítulo 9 versículo 9 dice cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beberado la primera vez que el señor escribió ahí éxodo 32 15 permítame un perdón ahí está y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados las dos tablas eran dos tablas escritas de ambos lados eran diez mandamientos que era lo que estaba escrito el otro lado bueno de un lado de uno y el otro lado estaban escritas eran los diez mandamientos obviamente pero solo dos lados en el versículo 16 dice y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas yo quiero hacer una como aclaración acá de escritura y otra de inscritura o inscribir escribir es una cosa escribir es grabar perdón es plasmar en un papel una idea en la mente inscribir es grabar en metal en oro en cualquier otra situación para memoria para memoria entonces porque hay partes donde el señor escribe y hay partes donde inscribe entonces acá lo que estoy tratando de para que podamos escribir en el corazón la ley del señor de un nuevo pacto desde luego nosotros necesitamos sanar esa herida en ese infarto espiritual en el corazón para que entonces se pueda escribir porque un corazón en un corazón herido no se puede escribir entonces lo que estoy tratando ahorita es demostrarle que antes el corazón era de piedra por así decirlo porque entonces todo era escrito en piedra entonces esto que le acabo de mostrar no es más que esto antiguo testamento fue lo que se escribió en las dos tablas de piedra por ambos lados la primera vez Dios las talló en el cielo escribió él y la segunda vez Moisés las tuvo que alizar y subir con ellas al monte por ejemplo antiguo testamento es un pacto viejo regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales viejo pacto antiguo testamento claro Jesús vino y en él se cumplió toda la ley pero ningún hombre la pudo cumplir y hacer pero hacerse perfecto en ella por la debilidad de la carne entonces esa era la ley verdad en el nuevo testamento entonces vemos seguimos aplicando el antiguo testamento porque la escritura está en piedra en un corazón de piedra eso se le llama legalismo entonces que es el legalismo tendencia o actitud de quien antepone a toda la aplicación estricta de las leyes es decir nosotros estamos bajo un nuevo pacto ya no se escribe en tablas de piedra ya no estamos pero hay gente que en esta época sigue escribiendo en tablas de piedra sigue basándose en la ley y nosotros estamos bajo una ley pero es la ley del espíritu Pablo dice me encuentro con otra ley que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que están mis miembros o sea hay una ley en la ley del espíritu con mi mente le quiero con la ley de mi mente le quiero servir a Dios pero mis miembros no me dejan porque ahí hay otra ley dice ya vio la ley del pecado entonces hay mucha gente es el legalismo pues verdad y aquí podríamos hablar muchas cosas pero en realidad yo me quiero enfocar en la escritura de un nuevo pacto en el corazón y ya sano se puede escribir ahí para que entonces usted sabe que el corazón es muy importante el sístole y el diástole verdad no recuerdo bien si la por las venas va la sangre contaminada entra y se expulsa nuevamente y por las arterias sale la sangre limpia por así decirlo no sé ahí se me confunden arteria y venas la cuestión es que por una va la sangre contaminada se bombea desde el centro de mando por así decirlo filtra toda la sangre sucia y vuelve a circular por todo el cuerpo la sangre limpia oxigenada verdad el corazón es muy importante y en lo espiritual también porque si yo empiezo a hacer escrituras en un corazón herido es verdad toda la escritura antes de tiene que sanar el corazón bueno entonces Hebreos capítulo 7 versículo 11 si el sacerdocio de Ledí sobre el cual se basó la ley hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón ¿por qué? versículo 12 y si se cambia el sacerdocio también es necesario cambiar la ley para permitir el cambio del sacerdocio es que si el vindicador que nos va a reivindicar no hubiera muerto en la cruz no se hubiera podido cambiar toda esa situación aquí dice si se cambia el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley para permitir ese cambio se cambió la ley todo lo que estaba escrito en tabla de piedra quedó atrás porque vino entonces nuestro amado Señor Jesús que murió en la cruz a establecer un nuevo pacto donde se escribiera en un corazón de carne que sienta pero ¿qué es lo que hay que escribir ahí? es la cuestión vamos a ver Génesis capítulo 2 versículo 19 pues cuando intenté obedecer la ley la ley misma me condenó así que morí a la ley es decir dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios miren el que sigue viviendo en esta época según la ley lo que quiere es agradar al hombre claro y muchos dirán pero si esa ley la dio Dios pero ya vimos que tuvo que venir a morir un caballero en la cruz un vindicador para reivindicarnos y ahí está o sea si en él no se hubiera cumplido la ley imagínese usted que terrible hubiera sido en él se cumplió la ley por eso fue necesario que hubiera un nuevo pacto un pacto de gracia un pacto de de misericordia entonces nosotros no podemos seguir viviendo por ejemplo los judaizantes hermanos con todo respeto nosotros somos el Israel espiritual nosotros no podemos practicar las cosas que practica el Israel natural los judíos los hebreos puros no podemos porque nosotros somos una una rama silvestre que fue recogida y fue insertada en la rama en el olivo natural Israel que somos nosotros nosotros pues necesitamos estar conscientes de esta realidad para no caer en un legalismo si no se le está escribiendo al pueblo en tablas de su corazón pero son de piedra luego vemos por acá en romanos capítulo 10 versículo 4 en esta versión pero Cristo constituye el punto final de la ley ya vio y por él restablece Dios en su amistad todo el creyente él le puso fin a las escrituras en las tablas de piedra es el tema verdad y entonces puso amistad una reconciliación hizo de dos pueblos uno verdad por el caballero que murió en la cruz por nuestro amado bendito Jesucristo que murió en la cruz nuestro vindicador que murió en la cruz entonces tenemos que tener cuidado incluso nosotros como lo que le predicamos al pueblo y no estar predicando un evangelio de legalismo verdad entonces a la gente se le está escribiendo en su corazón de piedra sigamos adelante Jeremías capítulo 31 versículo 31 aquí vienen días declara el señor mire que lindo esto es antiguo pero es una profecía en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto aquí entramos nosotros porque somos el Israel espiritual versículo 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto no como el pacto que hice en el desierto con el pueblo de Israel no con los 10 mandamientos como los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra claro hermanos los 10 mandamientos siguen vigentes para nosotros pero en una nueva modalidad por así decirlo porque entonces vino el señor Jesús y ahora yo os digo en la antigüedad esto pero ahora yo les doy un nuevo mandamiento unos mandamientos del padre del hijo y están los mandamientos del Espíritu Santo pero lo que quiero resaltar es que esto lo dijeron hace muchísimo tiempo antes de que viniera Jesucristo y fue una profecía que se cumplió cuando él vino entonces repito el 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto que ellos rompieron aunque fui un esposo para ellos declara el señor hermanos esto lo dijo Jeremías pues y era una profecía porque ellos estaban tercos veintipico de años profetizando que se volvieran al señor porque si no iban a venir los babilonos babilonos o babilónicos y Nabucodonosor y toda esa ese grupo de personas a llevar a los cautivos y no hicieron caso entonces el señor dice acá esta promesa muy linda luego en el 33 mire como dice es la continuación porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el señor pondré mi ley dentro de ellos ya no en tablas de piedra y sobre sus corazones las escribiré y eso lo dijo Jeremías repito faltaba muchísimo tiempo para que el señor Jesús viniera a que en la cruz estableciera ese punto de partida cuando él murió entonces la escritura ya no iba a ser en tablas de piedra sino en el corazón y para qué va a servir eso hermano para qué va a servir que nos escriban el corazón porque entonces vamos a entender que este tipo de escrituras va a sanar o sea cuando nos empiecen a escribir es porque el corazón ya está sano y entonces vamos a saber que podemos ser reivindicados que la importancia de sanar el corazón verdad tanto físicamente como espiritualmente luego el versículo 34 dice y no tendré que enseñar más a cada uno a su prójimo y a cada cual a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado pero por qué porque va a poner la ley de él pero a mí me llama la atención que dice que la va a escribir aquí hay cosas tan lindas pero porque dice que la ley la va a poner adentro de ellos y sobre sus corazones la va a escribir terrible esto bueno sigamos porque el tiempo ya se me va a terminar 32-39 de Jeremías y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre para bien de ellos y de los hijos después de ellos 40 haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí por eso miren hermanos la gente que dice que le teme a Dios en su mente al final de cuentas no le ha temido en su corazón es decir la gente que solo entiende o los que entendemos las cosas solo acá todavía la escritura está en piedra por lo que le explicaba al principio de este mensaje el que ya entendió acá hermano ya la hizo el que ya entendió acá y acá que robar es malo ya no lo vuelve a hacer o sea se le arranca esa cuestión del corazón se le arranca de ahí del corazón verdad y por ese motivo el temor tiene que estar en el corazón no solo en la mente porque entonces viene como un miedo al Señor es que el Señor me puede bueno al final de cuentas pues también nos puede servir mucho ese miedo verdad pero no es lo óptimo porque uno puede decir es que le tengo miedo al Señor y el Señor me va a partir con un rayo en dos y tengo mucho miedo y hay un miedo pero qué tal si mejor nos guardamos y no pecamos porque amamos al Señor y no por miedo entonces el que no peca por miedo solo ha entendido acá pero el que no peca porque quiere agradar a Dios ya lo entendió acá es una es una sanidad en el corazón es que miren si eso no se escribe en el corazón la reivindicación va a estar muy complicado para Dios no es imposible pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer verdad hay que ser responsables también nosotros Salmo 37 30 ya voy llegando a un par de cosas que yo quiero que no me va a dar tiempo pero por lo menos creo que voy a dejar la 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 el puntacho para que porque yo sé que le estoy hablando a mucha gente que le gusta escudriñar la palabra del Señor verdad la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud pero mire lo que dice el 31 la ley de su Dios está en su corazón por eso no vacilan sus pasos la ley en el corazón pero entendamos que no la ley del antiguo pacto porque tus discípulos no se lavan las manos para comer porque tus discípulos no hay una porque aquí porque allá una costumbre de los ancianos se volvió ley y ellos la pusieron como ley cuando no era ley es legalismo es legalismo verdad entonces si la ley está en el corazón es otro asunto Salmo 47 entonces dije aquí vengo en el rollo perdón entonces dije aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí usted sabe que cuando David hablaba hace una referencia al Señor Jesús me deleito en hacer tu voluntad Dios mío tu ley está dentro de mi corazón que hermoso esto voy a ir un poquito más rápido porque creo que siendo manifiesto segunda de corintios capítulo 3 versículo 3 siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el espíritu del Dios vivo hay una versión linda que en los versículos que le leí de Exo que dice que fue escrita con el dedo de Dios la ley en el monte en las piedras en las tablas de piedra y la biblia dice en los testamentos si yo por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios es porque el reino se ha acercado y el dedo de Dios entendemos que es figura su santo tiene que escribir y dice acá no en tablas de piedra sino en las tablas de corazones humanos Pablo hablando de los corintios siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactadas por nosotros dice el apóstol Pablo por nosotros no escrita con tinta sino que el espíritu del Dios vivo escribió en las tablas de su corazón pero mira pues yo lo que estoy tratando es de explicarle en esta última parte del mensaje que si hay que escribir en el corazón pero a mí lo que me tiene emocionado es que es lo que hay que escribir en el corazón el temor ya vimos que hay que poner el temor de Dios en el corazón la ley del Señor en el corazón aquí dice que esto es como una carta de recomendación no escrita con tinta sino con el espíritu santo ustedes soy nuestra carta en Cristo verdad ya hay por lo menos llevamos cuatro cosas que hay que escribir en el corazón luego hay siete publicaciones de la ley en donde se escribieron cosas por ejemplo escrita en la naturaleza salmo 19 1 escrita en la conciencia escrita en tablas de piedra escrita Cristo perdón la palabra viviente todas las escrituras estas son publicaciones es más o menos cuando se publican en nuestro diario de Centroamérica algún decreto gubernativo alguna ley todo ese tipo de cosas entonces Dios hizo publicaciones de esto escritas en el corazón de lo que yo le estoy hablando pero la ley de un Dios vivo la ley de un nuevo pacto la ley del Espíritu Santo y los cristianos como cartas vivientes que es lo que acabo de leer entonces en estos minutitos que me quedan yo quiero darle algunos versos de las cosas puntuales que hay que escribir en el corazón para que para que ese corazón sano ya sano usted sabe que el corazón sano todo el cuerpo está nítido porque la sangre la sangre va oxigenada todo el cuerpo verdad entonces necesitamos entender ese punto para que entonces la reivindicación ven hay hay cositas que nosotros debemos de hacer y una de las cosas que más cuesta hermano yo no sé cuántos de lo que me están escuchando en algún momento han sufrido un infarto y Dios los ha levantado de ahí dicen bueno existen los microinfartos incluso hay un estudio que dice que los que usan el celular en la bolsa acá cada vez que les suena están propensos a sufrir un microinfartos fíjese por las ondas radiales que emite todos los que usan el celular aquí en la bolsa y suena el teléfono y se lo saca eso es malo son microinfartos y muchas veces nosotros sentimos como un punzazo en el corazón pero así suavecito eso es un microinfarto lo que pasa es que no lo sentimos cuando duele verdaderamente el corazón entonces cuando en realidad hay un infarto fuerte es una herida como ya le comentaba verdad y eso se tiene que sanar pero que tal los que han sido heridos en su corazón por una traición por una mentira por un robo por una estafa y están lastimados en el corazón y no quieren ya no porque ya no ya no quieren volver a creer porque dicen en su corazón verdad me van a volver a hacer lo mismo para qué me voy a arriesgar entonces el corazón ya va queriendo ya va queriendo y de repente se bloqueó por la herida y ahí no 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 mejor no mejor no dice mejor no porque me van a volver a hacer lo mismo mire en realidad lo que tiene que quedar es una cicatriz cuando alguien sufre una cortada verdad y ya solo queda la cicatriz que le recuerda la cicatriz a usted bueno lo ideal sería que nos recordara la victoria que el señor nos dio en aquel entonces si es que me asaltaron por ejemplo ahí me metieron un cuchillazo acá pero bendito el señor ya cicatrizó entonces usted se recuerda no para sentirse mal por el asalto de aquel entonces sino para la cicatriz le recuerda que bendito dios usted salió bien librado de ahí entonces nuestras cicatrices lo único que para lo que sirve es para recordar nuestras victorias entonces un corazón herido no puede ser lo más que puede que hara es la cicatriz de aquella herida de aquel trauma de aquella traición pero va a recordar nada más para acordarse pues de aquella victoria que obtuvo y que tuvo que ser herido pues entonces ya tengo poquito tiempo Hebreos 8 10 porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su mente en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré grabar en metal oro piedra cualquier cuestión pero bien interesante que se graba para memoria por ejemplo una USB se inscribe cuando usted mete la USB en la computadora y traslada archivos ahí usted inscribe en la memoria USB saca la memoria entonces por eso se llama memoria se inscriben para la memoria entonces aquí que lindo que dice porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días de que días de los que ya le hablé al principio del mensaje dice el Señor pondré mis leyes leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré para que se recuerde y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo de la mente al corazón hay alrededor de 30 centímetros de 30 a 35 centímetros según los estudiosos de este tema por eso es que cuando yo consigo en mi mente algo malo y baja el corazón ya me fui feo porque entonces lo que era un pensamiento una imaginación perversa o un mal pensamiento se va lo voy a ejecutar lo voy a ejecutar ¿verdad? yo pasó por mi mente diría a alguien tengo mucha necesidad y ahí hay por ejemplo algo yo lo voy a agarrar es que yo no soy ladrón pero tengo mucha necesidad y nadie dice nada ese billete que está ahí en su mente no lo ha ido a agarrar pero no logra vencer eso entonces va y lo agarra entonces bajó al corazón y entonces ahí ya se convirtió en un pecado terrible entonces el Señor dice voy a ponerlas en sus mentes pero también las inscribiré en sus corazones Romanos capítulo 12 2 perdón versículo 12 todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados versículo 13 porque Dios no considera justo a los que oyen la ley sino a los que la cumplen Jesús les dijo en el Evangelio según Mateo a sus discípulos capítulo 23 me parece perdón si estoy mal con la cita donde le dice hagan lo que ellos refiriéndose a los fariseos hagan lo que ellos les dicen pero no practiquen sus obras es decir hagan lo que les dicen pero no hagan lo que ellos hacen verdad porque entonces dice que el Señor no considera justo a los que oyen la ley sino a los que la cumplen y cómo la vamos a cumplir si está inscrita en nuestros corazones un corazón sano un corazón que sana todo el cuerpo para ser reivindicado 2.14 voy un poquito más rápido de hecho cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige de nada me sirve saberme la Biblia la Biblia de memoria hermanos si no cumple absolutamente una tilde de lo que la ley dice de lo que la Biblia dice entonces dice aquí que a nosotros nos dio ese privilegio que no somos judíos pero cumplimos lo que la ley del Dios vivo dice entonces dice es porque ellos muestran que esa ley está inscrita en sus corazones por eso nosotros un indicativo un termómetro espiritual para saber si en nuestro corazón ya está una escritura para poder ser reivindicados quiere decir que nuestro corazón ya está sano como es eso que cumplimos y cuesta hermano yo no estoy diciendo que es fácil pero Dios nos lleva a una medida agradarlo y yo le aseguro que día a día tenemos que ir creciendo tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura que Él quiere hermanos ya se me va a cumplir el tiempo que me asignaron y quiero ser respetuoso así que me voy a saltar algunas cosas pero solo voy a terminar de leer el versículo 15 estos muestran que llevan que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia acuérdense que hay escritura en la conciencia pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan entonces me voy a saltar permita un momentito vamos a ver aquí vamos a ver perdón solo estoy viendo hasta donde me salto tres versículos le voy a mostrar y con eso creo que concluyen todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados porque Dios considera justos a los que la oyen si no eso ya se lo había leído ¿verdad? perdón este sería 2 Corintios 3 1 comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros en el versículo 2 dice vosotros vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones conocida y leída por todos los hombres entonces hermanos en realidad este yo quería desarrollar este esta parte de la escritura en el corazón no se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón que hay que escribir en las tablas del corazón misericordia y verdad si nosotros empezamos a poner por obra la misericordia y la verdad es porque en nuestro corazón ya está inscrito esta escritura valga la casi rebundancia ya está escrita la misericordia átalas a tu cuello dice acá y escríbelas en las tablas de tu corazón que hay que escribir un montón de cosas pero esto misericordia y verdad si nosotros empezamos a poner por obra esto quiere decir que nuestro corazón ya está sano porque porque ya lo estamos poniendo por obra y si ya está sano entonces viene el vindicador y dice ok el corazón de este de esta mi hijo hija ya está sano lo voy a reivindicar le voy a hacer justicia porque Dios no va a justificar a alguien que habiendo hecho algo malo se vive auto justificando es que yo lo hice por si yo lo hice pero yo lo hice por si es que yo le pegué pero yo le pegué por no yo le pegué perdónenme fue insensato mi corazón estaba herido por eso no podía y no se justifique las personas que siguen auto justificando todavía su corazón está herido por lo tanto no se puede escribir misericordia y verdad por lo tanto no pueden hacer misericordia y verdad por lo tanto el Señor no los puede reivindicar hermanos tengo dos minutos para poder orar pero eso les quería dejar en su corazón y la misericordia según este solo se los voy a poner ahí quiere decir jesed pero yo le marqué en otro color que misericordia es fuerza constancia y amor eso tiene que estar escrito en nuestros corazones entonces vamos a entender que nuestro corazón ya está sano y si está sano podemos ser reivindicados así que el Señor me los bendiga hermanos ha sido un verdadero privilegio poder trasladarles esta porción de la palabra y me gustaría que me acompañaran a orar para ser puntuales Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo tan hermoso que tú me has permitido de poder trasladar esta parte de tu mensaje hermoso que está escrito en tu palabra añade bendición aún más Señor a todo aquel que la escuchó al que la va a escuchar Padre por favor que nuestro corazón herido sea sanado para que pueda escribirse en ese corazón de carne por eso tú dijiste en tu palabra Señor o dices en tu palabra que vas a quitar el corazón endurecido como piedra por el pecado y vas a establecer nos vas a poner un corazón de carne que sienta para poderse escribir en él y de esa manera podemos ser reivindicados por favor Padre bendito ayúdanos en el nombre de Jesús a poder cumplir tu palabra si hemos pecado abogado tenemos para contigo Señor ten misericordia no nos queremos auto justificar no queremos justificarnos de ninguna manera sino queremos llegar con un corazón humilde delante de ti con un corazón sano con un corazón en el que se ha escrito misericordia y verdad por favor ayúdanos Padre en el nombre de Jesús y te pido que todos aquellos que nos están haciendo el favor de vernos y oírnos puedan ser sanados en su corazón para que la reivindicación llegue a sus vidas gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén muchas bendiciones hermanos en un momento regresamos con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser 2022 22